El 18 de febrero está la culminación de presentación de listas. Hasta ahora hay tres precandidatos a gobernador por Cambiemos. Está Mario Negri, Ramón Mestre y Dante Rossi. Pero bueno, hasta el 18 de febrero cabe la posibilidad de que se baje o se agregue alguna lista más. Recordemos que esta es una coalición. Ya este año se ha formado la coalición Cambiemos en Córdoba. Así que bueno, pueden aparecer candidatos de cualquiera de esas listas. Para la elección interna del 17 del 3. Bueno, vos en este caso perteneces al equipo de Mario Negri. Mario viene esta semana. Mario está viniendo a Maquena el 30 de pasada. Nosotros lo hacemos ingresar a Maquena. Tiene programadas visitas más adelante de campaña también. Pero bueno, queremos aprovechar que entre a Maquena para hacer una... No nos olvidamos que aparte de ser precandidato a gobernador, de Córdoba, es el presidente del bloque Cambiemos en la Cámara de Diputados. Así que bueno, queremos que haga una visita institucional a la Intendencia. Y de paso, si lo podemos aprovechar para evacuar dudas por el tema de medios y demás cosas, que bienvenido sea. Seba, ¿cómo viene esta interna? Para contarle a la gente, porque ya hablamos precisamente con una persona que es afiliada al partido. Decía, ¿qué debo hacer? ¿Puede ir cualquiera? ¿Son pasos? ¿Son internas? No, son internas, internas abiertas, pueden votar los afiliados de los partidos que componen Cambiemos, como también independientes no afiliados. La verdad que, si me preguntás a mí, yo preferiría no llegar a un interno, hubiese preferido que llegara un consenso de lista, pero bueno, quienes se postulan hoy no quieren consensuar posturas, así que terminamos yendo a un interno y que bueno, tendrán sus razones. En este caso estamos hablando de tres precandidatos que provienen de la Unión Cívica Radical. Sí, tres precandidatos, en el caso de Mario Negri, con una alianza con el PRO, ya casi formada, digamos, para la lista, y bueno, pero en este caso las tres cabezas son de la Unión Cívica Radical. A ver, ¿posibilidad de que Luis Juez pueda también sumarse a entrar dentro de la interna, digo, teniendo en cuenta que está dentro de Cambiemos? La posibilidad está, por lo que venimos hablando en Córdoba ahora no, Luis me parece que está más por la Intendencia de Córdoba que para la Gobernación. Seba, a nivel local, digamos, ¿qué me podés decir? Esto se va a hacer acá en el partido, digamos, ¿no? Sí, 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 acá te voy a repetir, a diferencia de otras veces, no es solamente la Unión Cívica Radical, es la coalición Cambiemos. Claro, claro. Bueno, a nivel internas locales, bueno, van a estar libres, se van a abrir los colegios, va a haber la interna, y se va a poder votar cada uno a quien le guste, digamos, a quien lo represente. Va a ser abierto, es decir, después ya cuando sean elecciones a nivel local, para intendentes, ya es otra cosa. Ah, bueno, eso es otra cosa. Acá en el caso de que hubiese alguna interna, hay que ver, hasta ahora por el lado de la Unión Cívica Radical hay un solo precandidato lanzado, que es Roberto Casari. Sí, sí, sí. En el caso de que en la coalición aparezca alguno más, tengo entendido que Roberto va con las tres listas de Cambiemos, por lo menos esa es su intención hoy. Pero bueno, en el caso de que pueda aparecer alguna otra más de Maquena, de la coalición, alguna otra lista más, alguna persona dentro del radicalismo o fuera del radicalismo. Sí, está bien. Estamos un tiempo. Exactamente. O sea que no se ha llamado a elecciones a intendente de Maquena, eso hay que hacerlo al próximo. Hay un mes, tenemos un mes antes y un mes después de la elección del gobernador. Hay tiempo todavía. Hay tiempo. Pero todo prevén que para el 14 de abril sería más o menos, es lo que se habla. Es lo que se está estimando, pero bueno, hasta que no esté dicha la última palabra. Bueno, Sebastián, si bien vos estás trabajando netamente con Mario Neyri, pero del radicalismo puro puro sería Dante Rossi, ¿no? ¿Cómo viene la interna? Hoy por hoy del radicalismo puro puro se puede decir que es Dante. Es Dante. Pero, a ver, no olvidemos que va dentro de la coalición de Cambiemos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, él está aceptando las reglas de otro partido y demás. La integrante de la lista que él piensa presentar, no están fijadas las listas todavía, falta mucho. Claro, no están. Que uno como integrante del sur espera que, tanto sea en Cambiemos o en las otras fuerzas, haya representantes del sur. Acordate que se vota para legislador único y legisladores departamentales. También, sí. Que ojalá podamos tener, aparte de la candidatura de gobernador, en cada lista algún representante del sur de Córdoba. ¿Tenés conocimiento que, aparte de Mario Negri, también Mestre o el propio Dante Rossi visite la localidad o la zona del sur? No, yo no. De Dante es muy difícil y de Ramón no lo sabría decir. Bueno, lo importante de esto es que ya está confirmado de que hay tres precandidatos por ahora dentro de lo que es el radicalismo y que conforman Cambiemos para las internas del próximo 18, ¿no? Exactamente, para el 18. ¿Que para el afiliado o no afiliado, qué otro mensaje se le podría dar, como información, por ejemplo? Como información, bueno, Mario viene el 30 de este mes, pasa por Maquena, va a estar llegando alrededor de las 6 de la tarde, hace la visita institucional a la Intendencia. Estamos viendo si podemos organizar algún entremedio porque, la verdad que, la verdad de todo esto es que lo robamos a Mario y lo... Lo introducen a... Lo roba Maquena porque viene para otro lado y él no quiere perderse la entrada a Maquena. Hace unas visitas sociales, nosotros nos reunimos con gente y después, bueno, hace tema de prensa y demás medios. Luego se está trasladando a Coronel Molde, donde lo mismo, con el Molde hay una reunión ya también con la mesa de Cambiemos y unas visitas institucionales al frigorífico y demás cosas. Y el 31, ese mismo día, a la noche está el lanzamiento de propuestas que se hace en la sociedad española a las 20 horas en la ciudad de Recuarto. Es decir, que si viene aquí a Maquena ya va a traer, obviamente, algo de propuesta como para contarle a la gente, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Seguramente esperaremos a ver si puede estar Negri con nosotros acá en el piso o por ahí haremos nota cuando él lo disponga o cuando usted lo disponga, ¿no? La verdad que, separo, al margen de que es un candidato a gobernador y que, como todos los precandidatos, viene a hacer su política, es interesante que visiten a Vicuña Maquena, el presidente del bloque de Cambiemos, de Cámara de Diputados de la Nación. Y la verdad que hay que sacarle el jugo a esas cosas y hay que evacuar todas las preguntas que uno tiene. Gracias. No, por favor, gracias a todos. Bien, hacemos la pausa y ya venimos.